Beneficiar los programas Sesta Básica Rijun Lima, atucia y hito nulo, recentólias Suku Lahomea, posto administrativo maliana, municipio Boponarujeta, non hayan Sesta Básica, o si compañía local Rivaldiu. Sip Suku Lahomea, Cirilio Morleto López, Bairtetalia, sede Suku, domingo fin de semana, agradece, el gobierno de distribución a productos Sesta Básica, más que tarde. En primer lugar, agradece, el gobierno de distribución a todos los programas Suku, el gobierno de distribución a todos los programas Suku, Sesta Básica, para comunidades Suku, Colombia, ámbito primero, agradece. Siguro, el gobierno de distribución a todos los programas Suku, Siguro, el gobierno de distribución a todos los programas Suku, Colombia, ámbito primero, agradece, el gobierno de distribución a todos los programas Suku, Colombia, ámbito primero, agradece. la compañía a tu hadia la significación de la compañía de la compañía de la al servicio más de 1.000 y más de 1.000 total beneficiar o rihón lima atusia hituno resintolo may husi uma kain rihón ida atusdolo sanoresin walo composto husi alia lima hanesal aculakan maliana genuhan galusa puluh no lezu boten entretanto ayhan sesta basica nebe distribuye makan cada emang fosrai kilograma lima batar ikis no ut kilograma ida minatein litruan ikan kilograma ruak mentolun unida de walu forekele kilograma ida koto no masimidar kilograma ida no selutan observasional tetel iha distribución ayhan sesta basica katak komenda de sirabarak la cumpri reglas protocolu organización saude mundial no ministero saude no la hija distanciamiento social husi frontera bobonaro umbertudo santos ba rtl e aí e aí Gracias.